De hecho nosotros, con nuestras amenazas hostigadas, esta es una cosa, este es un hostigamiento. Yo soy una periodista que ha documentado todo, ha presentado las muestras, y no solamente las presenté públicamente, sino que también se las envié directamente al entonces procurador Murillo Carmo, que ya está cansado ahora, pero se le entregó todo ese material. Y se hizo una denuncia formal ante la PGR y ahí están las pruebas. Y se presentaron esas pruebas también ante el tribunal. Entonces, para mí eso es un acoso. Es un acoso que vengan desde el Distrito Federal, desde la PGR, a entregarme una citación tan... Ni siquiera han hecho bien su investigación, porque esa citación ni siquiera está en mi nombre. Yo no soy Guadalupe Lizárraga Montoya. Ni siquiera saben quién soy. Y vienen aquí a acosarme, a hostigarme, a meterme miedo de qué. No, no se le están metiendo miedo. Sí señora, usted viene aquí en calidad de PGR, ustedes no son invitados a estar. Aquí viene Sociedad Civil. Ustedes no son invitados a este evento. Estamos invitando a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos de a pie, precisamente por la impunidad de ustedes, porque ustedes no están haciendo su trabajo, porque ustedes son los corruptos. Es precisamente por... Ustedes no son bienvenidos a este espacio. Este es nuestro espacio, el espacio ciudadano, el espacio periodista, el periodismo independiente. Y aquí la señora Wallace no tiene nada que hacer. Si ella quiere hablar conmigo, que me busque en la corte de California, no aquí. Ok, gracias.